Más o menos así A ver cómo está el local improvisado Este corrido que cantó Estará un hombre chingo Y ha recorrido bastante Su familia, su autor Guacamayas es la casa De Nayarit el Señor Glodiado con sus amigos Y fue fiel de alto rango De norte a sur lo respetas Porque sabe dar la mano También se fiesta lo grande Cuando es su cumpleaños Con la muerte por un lado Porque ya se hizo mi amiga Una corda bien pagada Y mi gente que me cuida Aunque sea tranquilo Yo soy mentadino Y por los señores En la presa y ando a tiro Vamos avanzando Poquito a poquito Como se ha podido ¡Vamos! 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 Ponte así su apellido, al igual que es ese hermano, que no lo dejas abajo, porque nos ha cogitado, de galáctes mil valientes, ya se los han comprobado. Con la muerte por un lado, porque ya se hizo mi amiga, una corta mil bajadas, y mi gente que me cuida, aunque soy tranquilo, yo siempre me cuido, y como no se lo hiciera, pues hay garantido, vamos avanzando, poquito a poquito, como se ha podido. ¡Suscríbete al canal!